... Primero que nada, agradecerle no solamente a los compañeros que están acá en la mesa, historiadores muy reconocidos, sino también a todos los compañeros que están participando de este reconocimiento, en definitiva, un acto más en memoria de los 50 años, en conmemoración de los 50 años de nuestra Central Única de Trabajadores, que creo que para todos nosotros y como integrantes de esta América Latina tenemos que sentir un orgullo muy grande. También quiero decir que me da vergüenza venir a hablar sobre este tema teniendo acá compañeros que han estado tantos años en la Central y que hoy están acá con nosotros, Carlitos, Lalo, compañeros antiguos que han estado continuamente siempre defendiendo lo que hoy vamos a ver que es la unidad que ha forjado a nuestra Central durante tantos años. Y creo que es el gran tema. La otra vez creo que fue Fernando cuando en el Paraninfo de la Universidad hablaba de la unidad, una de las cosas que remarcaba era la importancia que había tenido para esta unidad el compañero Pepe de Lía y que fue un luchador incontenible para tratar de que esta unidad se diera y se mantuviera en el tiempo. Y creo que después la siguieron otros compañeros como los que nombraba anteriormente y hoy nosotros que ya estamos en la última etapa de nuestra parte laboral pero que seguimos manteniendo esa imagen. Y también agradecerle a todos los jóvenes que se encuentran acá que han venido a participar de un evento que de repente muchas veces no se le da la importancia que merece, pero creo que la gran importancia que tiene todo esto es precisamente la unidad del movimiento sindical. Una unidad que se ha dado, como todos saben, con diferentes opiniones, pero siempre buscando y tratando de llegar a un consenso y tratando de buscar lo mejor posible para los trabajadores de este país. Porque en definitiva todo lo que hace nuestra Central es en defensa de los trabajadores que están nucleados, no solamente de los trabajadores, iría más allá de la población en su conjunto. Creo que esas son las cosas que tenemos que recatar de nuestra Central y seguir trabajando y seguir impulsando todo lo que es, lo que representa la unidad para no solamente nuestra Central, sino para todos los sindicatos. Debemos ser uno de los pocos países que existe en América Latina que por lo general no solamente no existe solamente una Central, sino también hasta una rama por sindicato único. No tenemos varios sindicatos en ningún lado, tenemos uno solo. Y si alguien quiere hacer un sindicato es porque son amarillos, porque si no integrarían los sindicatos que están en nuestra rama de trabajo. Por eso siempre resaltando la unidad, agradeciendo la presencia de todos ustedes, saludando a estos viejos compañeros que hoy están acá y que creo que son los que no han dado las herramientas y las ganas de seguir y que nos han demostrado y enseñado en definitiva durante tantos años la importancia que tiene esa unidad. Por eso creo que hoy tenemos una mesa que es un privilegio para todos nosotros. Creo que son los más recomendables para que en sí hablar de toda la historia de los 50 años de nuestra Central, así que por lo tanto, gracias a todos por venir, gracias por estar, que eso es lo importante, estar siempre, acompañar, conocernos, como decimos siempre, porque no importan las cosas que podamos hacer, pero si no conocemos a los compañeros que tenemos a los costados, no sirve de nada por más unidad que haya. Lo importante es seguir conociéndonos y estando. Así que muchas gracias por estar. Y bueno, están los compañeros que se van a hacer cargo de la mesa en definitiva. ¿Eh? Sueco se va a hacer cargo. Ah, perdón, está ahí. Gabriel era, ¿no? No, es Ricardo. Ricardo, bueno, es costumbre en mí. No se hagan problema de entreverar los nombres. Gracias a todos. Tatiana, vas a decir algunas palabras. Por favor, micrófono, entonces. Ah, perdón, perdón. Y otra cosa, informar de que estamos, hoy escuchábamos los reportajes que les hacían a los compañeros y ahora mismo estamos transmitiendo a través de Radio Camacuá, que es la radio de AEU, en definitiva de todos los trabajadores, porque como decimos siempre, y aportando a la unidad, no podemos hacer algo para nosotros solos, sino que tiene que ser para todos, como esta charla. Gracias. Perdón. Bueno, mi nombre es Tatiana. Tatiana, vengo a representar al secretariado del PIT-CNT, que me toca estar por la cuota femenina, pero además por el Departamento de Jóvenes, o sea que en esta doble función de joven y mujer, vengo a dar un saludo en todo lo que tiene que ver con la conmemoración por los 50 años de la unificación, por los 50 años de algo tan importante como es la consagración de la unidad, la unidad que no es solo el movimiento sindical, sino que es la unidad de la izquierda en momentos donde a nivel de América Latina se viven procesos tan complicados, en particular en nuestros países vecinos, donde justamente la unidad es algo que es muy difícil de lograr, ni que hablar que los sectores más reaccionarios, que la derecha, se organiza justamente en función de estas debilidades que en algunos lados se tienen, y nuestro país tiene el privilegio, y no viene de la divina gracia, sino que es de un proceso de construcción de mucha maduración, con lo que fue un congreso del pueblo en el año 65, que logró aunar una plataforma que recogía los intereses del pueblo y que en el 66 también se pudo plasmar ese proceso, porque la CNT, nuestra central hoy, no tiene solo intereses corporativos o solo intereses que tienen que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, sino que se toman en función de las necesidades de nuestro pueblo un montón de reivindicaciones que tienen que ver con la construcción de una sociedad diferente. Nosotros hablamos de que queremos una sociedad sin explotados ni explotadores, y en ese sentido trabajamos, y bueno, para nosotros ese es el valor de la unidad, porque sin ella sería muy difícil avanzar en conquistas, y más aún en este escenario que nos toca vivir. Nosotros en particular, desde lo que ha sido la juventud en la central, hemos trabajado un proceso que tiene que ver también con esta experiencia, como ha sido el de No a la Baja, en donde capaz que un montón de gente con intereses en algunos aspectos bastante distintos, pero con un interés común que era ir en contra de un proyecto reaccionario y conservador que tenía que ver con la estigmatización hacia la juventud, con un proyecto de país que no queríamos, lo logramos combatir justamente con esta experiencia, en esa diversidad ir todos hacia un horizonte, y que a pesar de todas las noticias que de alguna manera iban indicando que era pelear contra molinos de viento, logramos triunfar con esto. Y bueno, nos parece que esa es la forma en la que hay que seguir peleando. Nosotros ese legado lo vamos a llevar como algo muy sagrado, muy importante, porque justamente si queremos transformar la realidad, si queremos que los más infelices sean los más privilegiados, hay que caminar por ese sendero, y lo tenemos muy claro, y trataremos de llevarlo con la mayor dignidad y con la mayor fuerza. Así que bueno, muchas gracias por seguir homenajeando estos 50 años, y nuestra responsabilidad en este contexto de seguir trabajando para cuidarla, para seguir defendiendo ese proyecto de país con el que todos soñamos. Así que muchas gracias. Con los 50 años también vinieron muchas cosas para el movimiento sindical, por eso quiero hoy saludar a las trabajadoras domésticas que mañana es su día y que lo tienen pago por ley. Así que un esfuerzo más de muchas entradas. Bien, ahora sí vamos a dar comienzo a la exposición de los historiadores. Lo que vamos a hacer es bastante sencillo, va a ser una exposición de 20 minutos de cada uno, ya definimos el orden. Arranca Gerardo, segundo Gabriel, y después vamos a abrir una instancia de intercambio. En realidad no llegamos a poder definir, se lo íbamos a hacer con planteos por escrito o con la gente hablando desde el auditorio. Acá como estamos viviendo una especie de cuarta pared real, yo acá me doy cuenta que los actores, no es un ejercicio metafísico el que hacen, si le ponen dos focos fuertes de frente realmente no ven al público y hay una cuarta pared de hecho. ¡Ah, ahora saben lo que sentimos nosotros! Es eso. Y simplemente lo que quería decir antes de arrancar es que vamos a disfrutar ahora en los próximos 40, 40 y pico de minutos, aunque vamos a tratar de que sean 40, de dos de los mejores profesores que yo tuve en facultad de ciencias sociales y que como buenos profesores y buenos académicos que son, suelen ser muchas veces provocativos y suelen romper con el sentido común respecto a muchas cosas en algunas cosas que dicen o que se preguntan. Así que los invito también en este rato a abrir lo más posible la predisposición para las visiones críticas también respecto a esto que obviamente es un valor, como es el eje central de esta charla, que es la unidad sindical, pero me parece que flaco favor se le haría a ese valor y a los valores más importantes que puede tener el movimiento sindical si no se está dispuesto a hacer un abordaje crítico, incluso de las cosas más positivas y que se consideran más valiosas. Así que sin aburrirlos más, le doy la palabra a Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, un poco aprovechando la incitación que genera el sueco, celebro particularmente la presencia de una mujer joven en un movimiento sindical que en la última elección eligió un secretariado con 13 titulares hombres y 5 suplentes hombres. Entonces, ya que me convocabas a provocar, espero que sea la última vez que ocurra. El movimiento sindical uruguayo yo creo que es un actor fundamental en la historia uruguaya. Y nosotros tendemos a naturalizar cosas que no son nada naturales. Por ejemplo, pensamos que en las sociedades contemporáneas el movimiento sindical es el movimiento más fuerte. Bueno, yo los convoco a que comparen la tasa de afiliación, que es un indicador de la fortaleza, no el único, del movimiento sindical uruguayo con la tasa de afiliación sindical en América Latina o en las Américas. Y advertirán que la tasa de afiliación sindical uruguaya es la más importante de toda América y está entre las 10 más importantes del mundo. También naturalizamos que los movimientos sindicales tienen centrales únicas. Bueno, para nada. Es una singularidad muy excepcional que los países tengan centrales únicas, porque por lo general, como ocurrió durante mucho tiempo en el Uruguay, las centrales estaban definidas por corrientes ideológicas. Y entonces, por ejemplo, en el año 1929 llegamos a tener la Foro de Inspiración Anarquista, la Uso de Inspiración Socialista y Anarcosindicalista y la CGTU de Inspiración Comunista. Y los primeros de mayo habían tres actos a distinta hora, en distintos lugares, y la policía actuaba para qué? Para que no hubiera incidentes entre las distintas organizaciones sindicales. Entonces, esto que digo tiene como sentido valorar lo que es la unidad del movimiento sindical. Porque también suponemos, equivocadamente, que el movimiento sindical es un socio inevitable de un gobierno de izquierda, o que se dice de izquierda. Y esto no pasa en América Latina. En América Latina tenemos gobiernos de izquierda o que se dicen de izquierda, que tienen pésimas relaciones con el movimiento sindical. Pésimas relaciones con el movimiento sindical. Entonces, el movimiento sindical uruguayo, con 50 años de forja de unidad, con 50 años ejerciendo eso que decía ella, no un movimiento sindical corporativo que defiende solamente a sus afiliados, que defiende solamente el salario de quienes representa, sino un movimiento sindical que ejerce una suerte de capitanía del movimiento popular y que tiene como proyecto una sociedad mejor, una sociedad más justa. Incluso que tiene como proyecto hermanarse con otros, con otras organizaciones que pelean por orientaciones similares, pero que también tiene como proyecto ser la voz de los que no tienen voz, que son los que están peor en nuestras sociedades. Bien decía Héctor Rodríguez, uno de los pioneros, pueblo no organizado es débil, es débil. La dimensión de organización es clave y el movimiento sindical uruguayo ha apostado a una organización que no es corporativa y que al mismo tiempo ha defendido ciertos criterios centrales. Uno de los que no debe claudicar nunca es la independencia respecto al Estado. En América Latina muchos movimientos sindicales se emergieron de experiencias populistas que desde el Estado construyeron, cooptaron sindicatos que de alguna manera estaban asociados a esa lógica de cooptación populista. Bueno, el movimiento sindical uruguayo no lo hizo. No lo hizo. ¿Y eso en qué se traduce? No conozco un solo dirigente sindical que sea rico. Ni uno. y si voy a la Argentina, bueno, conozco muchísimos dirigentes sindicales que son millonarios y que han hecho su fortuna en ese vínculo corrupto con el Estado. Y esta situación la he visto en muchos países de América Latina. Aquí la autonomía respecto al Estado es un valor fundamental. Entre otras cosas cuando, bueno, representantes de los trabajadores hoy forman parte y está muy bien que formen parte de directorios de emprendimientos públicos. Está muy bien que haya un representante de los trabajadores en el BPS. Está muy bien que haya un representante en ACE. Está muy bien que forjemos una gobernanza en donde la representación directa de los trabajadores esté. pero siempre defendiendo los intereses de los trabajadores con una rendición de cuentas muy firme y frente a un movimiento sindical que, inspirado en valores de independencia frente al Estado, no permite nunca fenómenos de corrupción. Y cuando aparece un embrión de corrupción lo corta. Eso es lo que ha sido la unidad del movimiento sindical. La unidad del movimiento sindical la forjaron pioneros, muchos de los cuales nos acompañan todavía, que defendían ideas pero sobre todo defendían valores. En la izquierda está muy establecida la idea de que la historia de las izquierdas es una historia de ideas y que lo más importante son las ideas y no es así. la historia de las izquierdas es una historia de ideas y de hombres, de personas, de seres humanos. Por eso es la relevancia que tiene un José de Lía. Quien conoció a José de Lía sabe que hay ciertos valores que definen más que cualquier ideología y que él supo recoger en su vida como nadie. Incluso en clave programática. La forja de la unidad sindical fue la forja desde una diversidad ideológica hacia una unidad programática. Y eso es una construcción fruto de una negociación permanente. no la idea de que solo desde la unidad ideológica se puede forjar la unidad política, social o programática. No. La clave de la unidad del movimiento sindical como la clave de la unidad del frente amplio ha sido la contraria. Desde la diversidad ideológica la unidad política, la unidad programática. Y eso ¿cómo se ha logrado? Con una gran cultura de la negociación, con una gran valoración de la negociación. con una gran construcción que por otra parte no se acaba nunca. La unidad sindical no es algo que se construye de una vez y para siempre y que queda congelado. No, no. La unidad sindical es demasiado importante y hay que recrearla y resignificarla día tras día. José de Lía decía que cuando un sindicato entraba en un conflicto lo primero que tenía que hacer era convencer al sindicato de la justicia del reclamo que llevaba a un conflicto. Bien, pero ahí no terminaba la tarea. Luego había que convencer a todo el movimiento sindical de la justicia de ese reclamo. Pero ahí tampoco terminaba la tarea. Luego había que persuadir al pueblo, a los sectores populares, a la sociedad en su conjunto de la pertinencia porque en la lucha por la opinión pública también se dirimen los conflictos sociales. Bueno, eso es una definición del movimiento sindical uruguayo que está totalmente lejos de los movimientos corporativos clásicos que muchas veces han permeado y han penetrado en la praxis de los movimientos sindicales. Estos 50 años han sido 50 años muy duros. La central no nació en un momento de prosperidad y de tranquilidad. A contramano de lo que muchos insisten en señalar, la democracia uruguaya del 65 y del 66 no era una democracia perfecta a la cual vinieron a afectar vanguardistas que vayan a saber lo que querían. No, no, era una democracia cargada de violencia, cargada de injusticia. El movimiento sindical emerge como una respuesta a un país que se había quedado sin proyecto y por eso es muy trascendente que en su proceso de unificación sindical un congreso que trascendía a los sindicatos haya sido un punto clave. El congreso del pueblo del 65 ya prefigura un sindicalismo que no solamente busca la satisfacción de los intereses de sus afiliados que está buscando una alternativa de país en un momento en donde las grietas en el muro del viejo proyecto estaban a la vista. fue un movimiento sindical que supo enfrentar primero la represión civil el autoritarismo civil y que luego en el momento de la hora de la verdad en el momento más difícil supo enfrentar la dictadura civil militar y debemos recordar que la dictadura civil militar buscó acuerdos con el movimiento sindical y por cierto que el movimiento sindical voy 10 minutos ¿no verdad? ah porque quiero cumplir los 20 quiero cumplir los 20 el movimiento sindical tuvo fortísimos debates por ejemplo el febrerismo el espejo febrerista en el que cayó la mayoría del movimiento sindical en febrero del 73 como la mayoría de la izquierda en febrero del 73 fue un gravísimo error un gravísimo error pero luego en junio cuando el golpe de ultraderecha plenamente autoritario se consumaba bueno allí estuvo la respuesta de 15 días de huelga general que es un hito que tiene una épica global no es una épica nacional hay que mantener yo recuerdo los recuerdo los diarios publicando las fotos de los dirigentes de la CNT recuerdo las convocatorias al trabajo y quien no se presentaba perdía el trabajo muchos trabajadores muchos compañeros perdieron el trabajo como también lo perdieron durante la dictadura cuando por ejemplo se empeñaron y vaya que a EBU se empeñó en seguir celebrando los primeros de mayo y no aceptaron la transferencia que la dictadura quiso hacer del primero de mayo al lunes o al viernes con motivo de ampliar el turismo no lo aceptaron porque era una cuestión de principio y la subversión inteligente de a EBU por ejemplo creando campeonatos de fútbol para celebrar los hitos del movimiento sindical para seguir manteniendo la llama de la esperanza he tenido el triste la triste obligación de repasar la los documentos represivos del régimen y créanme créanme en ningún momento de la dictadura ni siquiera en los peores momentos del terrorismo de Estado dejó de haber movimientos de los trabajadores dejó de haber movimientos de protesta a veces más sutiles otras veces más fuertes en los años 75 76 77 78 horrorosos siempre habían movimientos de trabajadores siempre siempre esa era la fuerza de un movimiento sindical que se había forjado desde una concepción fuerte desde una concepción no corporativa fue un actor crucial en la recuperación de la democracia porque la democracia a contramano de lo que se ha dicho no la negociaron los dirigentes políticos no fue la expresión de una negociación en un Olimpo no fue una negociación que tenía el núcleo duro de una movilización popular que hizo trastabillar muchos proyectos autoritarios que venían de muchos lugares luego la recuperación de la democracia bueno tuvo al movimiento sindical en momentos muy diversos lo tuvo luchando por la verdadera transición democrática que no se dio en dictadura sino que se dio durante la primera administración de Sanguinetti y allí debió pelear como sigue peleando por verdad y justicia contra la impunidad debió enfrentar la década larga neoliberal en donde incumpliendo una ley se terciarizó se desreguló se se flexibilizó el movimiento sindical el trabajo no debemos olvidarnos la dictadura empresarial no debemos olvidarnos que la crisis del 2002 los trabajadores la debieron enfrentar sin consejo de salarios sin foro sindical sin un movimiento sindical que pudiera ser fuerte y después esta última etapa esta última etapa donde hay un gobierno de izquierda que tiene afinidades muy claras con el movimiento sindical pero que tienen el movimiento sindical un interlocutor exigente como debe ser no una correa de transmisión para disciplinar a los sectores populares para apoyar al gobierno no un interlocutor independiente pero no prescindente no se puede ser prescindente frente a un gobierno que tiene afinidades pero se debe ser independiente incluso para salvaguardar a ese gobierno del que se resulta afín y hay algunos que no lo entienden y bueno que no lo entiendan que no lo entiendan mucho más importante es que el movimiento sindical siga firme con los principios de estos 50 años este movimiento sindical ha sido autónomo del estado ha ejercido la capitanía de las organizaciones sociales populares ha establecido un hermanamiento muy especial con el movimiento estudiantil la unidad obrero estudiantil es una unidad intrínseca del movimiento popular uruguayo ha establecido una cultura de la austeridad yo vi donde murió José de Lía yo vi donde murió Héctor Rodríguez yo vi donde murió Vladimir Turiansky y podría decir de tantos trabajadores de tantos líderes de aquellos pioneros todos vivieron en la austeridad y eran ejemplos de vida espejos de vida que significaban ante las nuevas generaciones ejemplos absolutamente extraordinarios es un movimiento sindical con una gran capacidad negociadora hay quienes se equivocan y creen que el discurso público del dirigente sindical es lo mismo que caracteriza la práctica negociadora por suerte nosotros tenemos dirigentes sindicales que saben explotar en lo público las demandas populares pero que luego a la hora de la negociación saben negociar porque esa es la forma de defender los derechos de los trabajadores no en un ultrismo facilista en donde no hay cultura de la negociación no, no yendo paso a paso y mejorando y diciendo no cuando hay que decir que no pero también avanzando cuando se puede avanzar aun cuando ese avance no complete las demandas requeridas es un movimiento sindical que piensa en el desarrollo del país y que por eso mismo está demandando temas cruciales que algunos creen ajenos a la acción del movimiento sindical demanda más educación demanda agregación de valor tiene una postura respecto a la inserción internacional del país no quiere una inserción internacional del país que nos condene a ser vendedores de commodities participantes de tercera en servicios globales quiere una inserción internacional que sea realista pero que al mismo tiempo nos permita agregación de valor porque ese es el camino al desarrollo por eso está muy bien que el movimiento sindical tenga posición en la política internacional yo termino para cumplir estrictamente con los 20 minutos diciendo que la vida del movimiento sindical tiene que ser la renovación y ser la renovación entre otras cosas interpela qué significa ser renovación hoy yo empecé con una provocación un movimiento sindical cuyas autoridades principales son todos hombres es un movimiento sindical que tiene problemas de renovación un movimiento sindical que no capacita a sus trabajadores a sus líderes sindicales y que no proyecta una cultura del trabajo para el desarrollo es un movimiento que no se renueva por eso la vitalidad de un instituto cuesta Duarte un movimiento sindical en el siglo XIX la prensa obrera le reclamaba a los dirigentes sindicales que por lo menos supieran hablar dos idiomas para defender para defender mejor los derechos de los trabajadores claro todos creemos el segundo idioma era el inglés no era el francés porque por entonces el idioma el idioma predominante en en la cultura uruguaya era el francés y no era el inglés bueno pero esta idea un movimiento sindical que tiene política internacional que se ve como un actor internacional un movimiento sindical que hoy por ejemplo tiene el reto de formar parte de una confederación sindical de las Américas que por primera vez puede reunir a todos los sindicatos de las Américas progresistas no como antes que era un proyecto de los sindicatos amarillos norteamericanos justamente para construir un panamericanismo sindical yo por eso y ahora sí para terminar no quiero dar la imagen de un movimiento sindical de ángeles de un movimiento sindical en donde no hay disputas de poder de un movimiento sindical en donde lo único que vale es el interés de los compañeros no, no los sindicatos son formados por hombres y mujeres y hombres y mujeres tienen luces y sombras sin embargo cuando se juntan cuando hay un colectivo cuando hay historia cuando hay espejos cuando hay valores cuando hay derechos compartidos cuando hay sufrimientos compartidos cuando hay una comunidad de sangre que nos acomuna porque también la hay bueno allí el egoísmo siempre pierde frente a la solidaridad y ese es un poco el ayer el ayer el hoy y ojalá sea el futuro del movimiento sindical uruguayo gracias bien le damos la palabra no sin antes agradecerle a Gerardo el apego no estricto pero sí bastante 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 bueno tres minutos de margen es espectacular le damos la palabra a Gabriel Kirich bueno buenas noches como decía el sueco no se ve mucho es una situación como rara tratar de conversar vamos a ver como estamos en la radio entonces no pero porque también para la comunicación está bueno verse pero lo primero agradecer es una muy linda oportunidad de compartir reflexiones sobre un tema por un lado a celebrar a recordar y por otro a reflexionar yo un poco trataba de pensar bueno cómo cómo hacer útil este ratito de conversación para quienes vinieron para quienes se acercaron acá y lo primero que me parecía importante era por lo menos situar un poco desde dónde pienso que puede servir en algo esto compartiendo el espacio aunque no los vea los vi pasar algunos por las escaleras con gente que lo ha hecho al movimiento sindical y uno básicamente lo que tiene es la chance de dar clases de historia estar en el sindicato del colegio donde trabaja tener familia militante y al dar las clases y poder leer un poco y discutir o intercambiar con los jóvenes y estar atento tener algunas miradas sobre el tema pero que van más en la línea las reflexiones y lo que vamos a compartir de eso justamente de tratar de tener una instancia en donde alguien que comparte la ruta desde una perspectiva vinculada a la educación a la enseñanza a la lectura de la historia puede sugerir algunas pistas y también ayudar a compartir la celebración con preocupación con compromiso porque eso sea útil entonces bueno lo primero que traje fue una pequeña cita del libro Memorias de la Esperanza por supuesto que muchos lo conocen pero yo no lo conocía Pepe de Lía por ejemplo Gerardo también tenemos un tema generacional y capaz que también está bueno para ustedes ver como yo no soy tanto más joven no voy a ser el chiquilín yo tengo 38 pero en sí yo lo vi en su accionar cuando yo llegué a la cierta madurez de la vida política ya estábamos terminando lo de Pepe y esta cita me parece muy útil porque cuenta un poquito cómo surgió la CNT no dudo que la conozcan pero traerla para compartir el momento creo que puede estar bueno estaban en el Sporman justo antes de crearla dice llegamos en Tropel éramos Gerardo Cuesta Enrique Pastorino Luis Iguini León Duarte Gerardo Gatti Héctor Rodríguez y yo nadie lo dijo expresamente pero había conciencia que estábamos en una instancia crucial tomamos asiento el mostrador de madera y mármol presidía un conjunto de mesas con patas de gallo bulonadas al piso no había muchas personas unos estudiantes en plena polémica por el país de la cola de paja de Mario Benedetti que iba por su octava edición una pareja que se mimaba y besaba furtivamente un solitario que bebía su copa con lentitud parece mentira que no hallemos una salida gruñó Pastorino es que el tema es delicado no podemos correr el riesgo de crear una centralita replicó Héctor Rodríguez de acuerdo confirmó Pastorino y prendió un cigarro entonces empecemos al revés enumeremos coincidencias ¿es necesario compañero? pregunté yo supongo que no dijo Duarte lo que sea como quiera que le llamemos será un instrumento permanente de lucha de acuerdo repitió Pastorino en el aspecto programático el documento que confeccionamos con la CTU condiciones de vida de los trabajadores situación económica de Uruguay servirá como preinforme para la convocatoria aquí hay otro tema compañeros intervino Gatti todos los indicios llevan a suponer que la oligarquía y el gorilaje se preparan la represión al campamento de los cañeros de la calle Cuñapirú es una prueba pero la cuestión no es solo aquí el derrocamiento de Django Goulart es una prueba cabal así es y temo que la ruptura definitiva de relaciones con Cuba sea cuestión de tiempo opinó Higuini los votos en el consejo de gobierno ya están entonces compañeros nuestros plazos se acortan dije con manifiesta aprensión el Sporman comenzaba a vaciarse los estudiantes se levantaron todavía discutían en voz alta la pareja con las manos entrelazadas se alejó sigilosamente por textán narvaja y el solitario pidió otra copa ¿recuerdan qué gritaban los obreros de la carne en el 56? preguntó de pronto Héctor Rodríguez unidad sindical unidad sindical respondió Cuesta una sola central una sola central completó Duarte exacto no es que la queramos nosotros o las organizaciones políticas a las que representamos dijo Héctor entiendo lo que querés decir la quiere la gente dijo Pastorino la quiere la gente confirmó Duarte ahora el Sporman estaba casi vacío el solitario miraba fijamente una pintura colocada en la pared si interpretamos correctamente el sentir de la gente debemos realizar la convocatoria cuanto antes compañeros sostuve con firmeza todos los aquí presentes tenemos claro que será una organización estable de acción conjunta y coordinación dijo Gatti con un programa para la acción y la lucha completó Duarte así es dijo Pastorino un programa de unidad y cómo le llamaremos a esa organización preguntó Higuini como al descuido volvíamos a punto cero sabemos que no le llamaremos central dijo Gatti no confirmó Pastorino pero también sabemos como que la tierra es redonda que será de trabajadores aunque no exclusivamente que integrar otras fuerzas sociales pueden haber más correcto dijo Héctor y tendrá un carácter nacional por supuesto dijo Higuini en ese momento empezó a haber una luz estábamos en un momento clave la universidad había cerrado sus puertas casi nadie caminaba por 18 y circulaban escasos ómnibus y trolleibuses bien no se llamará central de trabajadores dije afinábamos el concepto ya estaba ya estaba no coincidió Duarte mientras se rascaba pensativo la barbilla agregó pero sólo habría que sacarle la primera palabra tenemos que ver qué ponemos en su lugar silencio ya era pasada la medianoche el solitario pagó su cuenta y se fue ahora éramos los únicos en el Sporman los mozos comenzaban a sacar las tablas del piso de atrás del mostrador para lavarlas el aire era frío y en el interior del café se olía jabón y detergente entonces Gerardo Cuesta con una sonrisa de satisfacción como quien después de una larga y estenuante búsqueda encuentra el objeto deseado exclamó una convención eso es esa es la palabra justa dijo Duarte la convención nacional de trabajadores articuló Pasturino la CNT dijimos todos al mismo tiempo qué lindo yo al menos lo revivo sin haberlo vivido me parece muy lindo es para aplaudirlo eso que decía Gerardo esa gente también grandes pero como nosotros en esas vueltas creando la anécdota yo insisto que lo conocen no precisan que uno les diga cómo fue pero esto de integrar de integrar tendencias de integrar experiencias y de saber escuchar lo que quiere la gente ¿no? creo que eso es como lo más fuerte la herencia más potente que tiene el movimiento sindical uruguayo y sobre la que hay que sin duda seguir trabajando seguir reflexionando me parece que a partir de la anécdota cuando nos invitaron a compartir este espacio lo otro que tenemos que hacer es reflexionar sobre la vigencia de la unidad Gerardo hizo un raconte histórico súper completo también está bueno que sea un espacio participativo no de discurso pero creo que en la cuestión de la vigencia de la unidad hay para leer de la historia hay para volver a compartir para recordar eso de pasar por el corazón porque nos revitaliza pero hay que tener cuidado con que esa unidad no se convierta en un a nosotros nos gusta vos dijiste capitanear el movimiento social me encantó el fútbol para que no se convierta en un maracaná es decir no digo que esto lo vaya a convertir pero puede darse ocurre a veces ocurre en las sociedades ocurre en las organizaciones que un pasado muy épico muy valioso se convierta en un pasado tan idealizado que después quienes lo continúen solo se remitan a ese pasado sin creatividad y sin adaptarse a los tiempos que corren y no son aquel pasado creo que ese es un desafío que tenemos o sea sin dejar de rendir el justo homenaje el sentido homenaje no el homenaje ritual y litúrgico falso hay que tenerlos presentes están presentes pero también tenemos que saber que para el futuro el mantener la unidad va a tener que ser con otras articulaciones con otras negociaciones con otros problemas que se nos presentan hoy entonces ahí me parece que si tuviera como que trazar algunas líneas de por qué en 2016 la vigencia de la unidad es importante creo que porque es muy muy necesario saber leer los tiempos que corren y esto no es que vengan yo no soy agorero nosotros nos dedicamos al pasado que es mucho más fácil tampoco tan fácil pero porque van a aparecer noticias nuevas que te rompen un poco los esquemas pero la situación que se viene va a demandar respuestas nuevas y yo entiendo desde la lectura de todo lo que ha ocurrido en este medio siglo de convención y plenario le decimos central por defecto pero es más lindo convención y plenario creo yo y después se podrá hay debates obviamente pero es mucho más lindo en este medio siglo lo que se demuestra es que a la larga la unidad nunca fue una unidad de yeso siempre fue unidad en diversidad puede serlo con más unidad con pluralidad y abierta también lo mencionó Gerardo no es por ser repetitivo pero lo decía acá el mismo el recuerdo de Pepe Elía abierta a otros sectores sociales que van a sumar el Congreso del Pueblo no fue solo de trabajadores por suerte y además todos sabemos que hay muchas situaciones del mundo del trabajo en donde después la gente termina prestando servicio pensemos hoy ya sé que no quiero abrir ningún debate raro pero Uber ¿qué es esa gente? no sé yo no sé si algún diría vendrían al PICNT pero habría que tratar de pensarlo en algún momento ¿no? entonces creo que la gran lección que uno trae de la historia con respecto a la unidad tiene que ver con esa base sí que son valores más que ideas pero que hay que pensarlo de que ninguno de todos nosotros tiene más razón que todos juntos ¿no? es decir en la medida que se van articulando y negociando y cediendo porque el programa los 50 años del programa de respuestas a la crisis y bueno un marxista leninista no hubiera estado completamente de acuerdo una narcosindicalista tampoco un ballista tampoco un cristiano pero todos terminaron de acuerdo generando una propuesta porque eso es lo otro es decir por un lado la unidad en diversidad es una garantía de creatividad para no creer que hay una sola lectura correcta para hacer el diagnóstico y las propuestas eso me parece muy importante y lo segundo es también es una potencialidad para que las propuestas sean creativas y no dejen de tener en cuenta los valores es decir porque también de hacerse el original uno puede hacerse el ultra y es fácil hacerse discursivamente porque es juntar ideas radicales y ponerlas sobre ping llevo a la izquierda mis ideas y ya está ahora cuando tengo la realidad también puedo hacer el super creativo y eso no se aplica en ningún lado lo que tiene el movimiento obrero y por eso también este recuerdo creo que vale es que quienes lo practicamos lo vivimos diariamente estamos en ida y vuelta con la gente que trabaja con la gente que todos los días tiene que hacer las cosas para mejorar la educación de sus hijos para pagar lo que le tenga que tocar ahora del fonasa y así es decir entonces en esa ida y vuelta las propuestas no van a dejar de tener en cuenta a las mayorías y eso es una garantía también de democracia es decir creo y es una cuestión a trabajar que hay que dar una sana lucha por derrotar algunos argumentos que hablan del sindicalismo como corporativismo digo que algunos algunos yo creo que es por ignorancia por ignorancia otros por temor a la negociación porque hay políticos que no saben negociar bueno lo saben todos acá también hay ignorancia en los medios en la agenda mediática yo vivo esto con mucha preocupación en el terreno de la educación y enseguida el sindicalismo aparece como que reclaman como que se hacen paro yo creo que hay que dar la batalla yo creo comparto estas reflexiones como compañero digo porque como lo que decía Gerardo de Pepe Dería en cada instancia que nos movemos con una reivindicación hay habrá cosas puntuales pero si tenemos si nos sentimos parte de la unidad sindical tenemos una mirada por una propuesta de país que no es perfecta ni es la mejor del mundo y tiene cosas a corregirse pero yo creo que hay que volver no digo que no lo hagan no estoy cuestionando a la dirigencia no vengo en ese plano digo que esa batalla está pendiente porque en muchos sectores de la clase media de la agenda mediática está la idea de que los sindicatos quieren lo suyo y esas divulgaciones incluso algunas muy berretas ¿no? de contenidos como los públicos tal cosa no quiero caer en todos las conocemos esas simplificaciones entonces me parece que tenemos que hacer digo acá desde el lado más educativo ¿no? un trabajo muy fuerte por posicionar en la primera línea de lo que es la imagen la visibilidad del movimiento sindical este carácter sustantivamente democrático sustantivamente popular no sé si decir sustantivamente cada uno sabrá después o lo hablarán en terapia y yo también casi en absoluto sectario casi siempre tenemos alguna tentación creo que a todos nos habrá pasado en alguna discusión en alguna asamblea y te crees que tenés la verdad está bien pero la historia demuestra que los sectores sectarios no han tenido lugar que ha predominado la cuestión del nosotros por encima del yo ¿no? y además yo acá estoy reiterando una cosa pero me parece fundamental que la unidad dio como fruto un movimiento sindical con visión de país eso creo que está muy destacado pero también la agenda yo insisto mucho con lo mediático pero también con lo que se conversa después de un partido de fútbol 5 la agenda está lo de PICEN te hacen paro como que claro el día a día a veces nos va acortando la capacidad de ir mostrando como atrás de la militancia del diálogo de la negociación hay visiones de país creo que acá hay un tema que también tiene que ver con muchas internas y es que a veces los reclamos y la exposición pública termina en algunos casos con discursos muy simplificadores claro porque también lo decía Gerardo yo al final vine a felicitarte pero este porque claro vos decís en lo público el sindicalista tiene que ser más duro pero a veces queda solo eso de lo público nunca sale en la negociación después en lo público y empieza a quedar la idea de que está reclamando solo por ese aumento por este yo vuelvo a lo mismo en educación siempre tenemos el debate de que pedimos más plata para la educación que hay que pedirla no estoy diciendo que no pero después nos cuesta muchísimo introducir el debate educativo pedagógico de formación de los docentes nos cuesta horrores y tiene que ver también por errores sindicales no es solo porque no justamente si algo nos enseña la unidad es a tener una visión de país a leer el país y no es que son los otros los malos muchas veces no damos las herramientas para eso y creo que acá y con esto quisiera redondear sobre la vigencia de la unidad estamos en un momento complejo tanto local por bueno puede ser que se trate de un freno del fin de un ciclo económico porque también salir a proponer ideas súper creativas cuando no hay eso el movimiento sindical lo sabe muy bien porque el programa de la crisis se hizo ya lo dijo Gerardo también en plena recesión eso es un valor muy importante tenemos que proponer un programa positivo pero además positivo no nos tienen que robar las cosas tenemos que lograr que haya formación cultura sindical no sindicalera en otros ámbitos yo creo que ese es un tema que nos falta a todos yo hablo mucho desde la experiencia de las clases en algunos cursos si trabajamos el movimiento sindical pero en cursos de historia me refiero pero muchas veces por ejemplo no sé cuando se da la década de los 60 fíjense la producción de libros periodísticos y la producción de audiovisuales y casi todo se resume en los 60 a hablar de los casi todo los tupamaros la guerrilla el autoritarismo y cuando le entras a mostrar a los chiquilines otras cosas del movimiento sindical yo lo vi pasar ahora no veo dónde está hasta Aurelio pero cuando se hizo todo lo del liceo de Camino Maldonado que se enteraron los chiquilines que en esos barrios obreros por supuesto la resistencia de la dictadura había durado 15 días y no tenían idea los chiquilines esos ejemplos sin caer en el maracanazo porque la huelga fue una derrota también y analizar por qué pero yo creo que es muy importante que recuperemos un sentido de la educación sindical solidaria que la puede liderar el Cuesta Duarte pero teniendo una estrategia de comunicación que claro yo digo esto porque me dedico a dar clases y bueno cada tanto voy a la radio pero me parece que no sea solo a veces la rendición de cuentas incluso creo que se debilitan los diagnósticos de lectura política sobre el gobierno actual porque estás en la inmediata yo eso lo entiendo pero hay algo más de acumulación cultural que no hay que perder de vista en donde el sindicalismo uruguayo tiene grandes banderas para mostrar y para pasar y que los que siguen las sondeen como quieran pero que no las dejen de arriar entonces por eso me parece que es una instancia re importante lo último que agrego porque no solo quiero llevarlo al tema local estamos todos lo sabemos pero también en una etapa todavía no salimos pero de por un lado confusiones decepciones frustraciones ideológicas pero también de oportunidades de repensar el socialismo ¿por qué no? la unidad en diversidad es una garantía de que lo podamos repensar sin repetir eslóganes sin hacer reset por suerte no dependemos de ninguna internacional ¿no? podemos también hacer eso desde un movimiento unitario y diverso y creo que bueno que ese es el gran desafío capaz que es un poco a más mediano plazo pero no hay que perderlo de vista para bueno honrar a estos grandes que bueno nos permitieron estar acá con ustedes muchas gracias bien vamos a entrar ahora en la etapa de intercambio con ustedes ahí hay un micrófono inalámbrico que va a ser entregado con la mayor justicia posible a quienes levanten la mano para intervenir la idea es que si aparecen muchas manos es que traten de ser sintéticos para poder permitir que hable la mayor cantidad de gente lo que les voy a pedir es que simplemente se identifiquen con nombre sindicato si pertenecen a alguno porque esta era una actividad apuntada en parte eso decía por lo menos la información previa a dirigentes sindicales así que para tener ese dato y para la gente que lo está escuchando por la radio por la transmisión por internet tenemos ese elemento también así que a partir de ahora los que quieran y cuando haya una reflexión simplemente vamos al siguiente cuando haya algo que genere una reacción en el panel le vamos a dar también chance al panel de contestar adelante manos yo me llamo Carlos Bousas soy afiliado a la asociación de bancarios y en nombre de ella participé en la mesa representativa y el secretariado de la CNT y el PIT CNT me parece que las exposiciones fueron brillantes muy buenas muy ilustrativas y muy darle vuelta a lo que para nosotros es lo más importante el concepto de unidad que hemos ido forjando a lo largo de un montón de tiempo pero hubo dos episodios que me parece que vale la pena aclarar el primero de ellos es lo que tiene que ver con el febrero del año 73 porque en esa época fue muy fuerte la versión de los partidos y de la prensa en el sentido que la CNT se había subido al carro de los militares ¿está bien? recordemos un poquito cómo es esto la CNT desde febrero hasta junio no tomó ninguna resolución en cuanto a enfrentar el golpe de estado con la huelga no, no en el mes de abril del año 1964 hubo una buceca la buceca subversiva en el cerro que dio lugar a que en el 25 de agosto del año 1964 los señores coroneles y generales y brigadieres que estaban reunidos en aquella buceca crearan la logia de los tenientes de Artigas ¿está bien? enterado la CTU que era la central de trabajadores que existía en el momento de esta situación convocó a un plenario de todos los sindicatos los afiliados a la CTU y los que no eran afiliados y en ese plenario se resolvió uno formar un organismo de coordinación del movimiento sindical para la defensa de las libertades y de la democracia frente a la posibilidad de que hubiera una ruptura institucional y para darle un nombre a ese organismo se le llamó convención nacional de trabajadores el presidente designado fue el compañero José de Lía que ya era presidente de la CTU se resolvió también que para el caso esta fue una propuesta mezclada entre Duarte y Héctor para el caso de que hubiera una ruptura institucional el movimiento sindical respondiera con la huelga general por tiempo indeterminado y la ocupación de los lugares de trabajo para posibilitar de que los partidos políticos o otras fuerzas derrotaran aquella quiebra institucional estamos hablando del mes de septiembre del año 1964 64 y también se resolvió que para demostrar la fuerza y la resolución del movimiento sindical se pusiera a consideración de los sindicatos un paro general paro que fue aprobado y se realizó el día 6 de abril del año 1965 o sea que desde el 64 hasta el 73 el movimiento sindical estuvo discutiendo este tema luego ocurrió una cosa curiosa así hubo un movimiento en Perú el famoso peruanismo donde los militares nacionalistas tomaron el enfrentamiento al imperialismo y eso generó algunas cuestiones dentro de todos los pueblos de América Latina entre ellos el nuestro y dentro de los ejércitos y los comunicados números 4 y 7 del mes de febrero del año 1973 respondían un poco a eso y un poco también a tratar de mezclar la baraja es cierto que se analizó mucho desde el movimiento sindical si aquello era bueno o era malo pero a mi me tocó ir a Durazno en el primero de mayo el movimiento sindical ya había discutido eso muy claro y decíamos de una forma muy sencilla nosotros tenemos carro propio no nos subimos al carro de nadie y nuestro carro es las libertades el salario la democracia la otra cosa que me interesa resaltar también es que desde mi punto de vista y puede ser cuestionado la huelga general no fue derrotada la huelga general hubiera sido derrotada si a continuación de ahí hubiera aparecido un movimiento sindical amarillo eso no apareció hubo enfrentamiento durante todo el tiempo durante todo el tiempo duró la dictadura cada vez de acuerdo a lo que se podía como bien se dijo acá haciendo campeonatos de 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 fútbol y también haciendo campeonatos de truco hubo de todo y el canto popular y todo lo demás y buscando la forma siempre de que la gente estuviera eh ayudando al movimiento sindical hasta que aparecieron los gurises del Lalo Fernández por allá por el año 71 81 82 y se les aburrió formar el pit y hacer el primero de mayo de 1983 si la huelga general hubiera sido derrotada el primero de mayo de 1983 no habría existido gracias bueno eso es una es una una un elogio lo que usted me ha hecho Héctor Zapirán yo integro el Cuesta Duarte y quisiera primero saludar a la mesa digo haber escuchado realmente las dos exposiciones este me parecieron de un nivel y sobre todo poniendo el acento en algunas cuestiones que son centrales yo comparto enteramente que en estos 50 años y cuando estamos celebrando esos 50 años de unidad no debe ser solamente una acción litúrgica sino que debemos repasar como surgió esa unidad y no nació solamente está muy bueno la lectura que hizo el compañero pero el proceso de unidad duró casi 20 y pico de años de lucha de dura lucha fractricida sectarias de contradicciones eso hay que recordar hoy porque cuando también decía Caetano damos las cosas como dadas no la unidad fue el fruto de aspiraciones de luchas de enfrentamientos tanto con los gobiernos civiles de ese momento pero también en el marco de una crisis allí surgió la unidad la necesidad de la unidad por lo tanto para las nuevas generaciones no solamente hablar de la unidad como un en un sentido de un concepto dinámico de constante construcción sino también saber cómo se generó y eso me parece que es importante esa mirada porque yo creo que hoy uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento sindical es mantener esa unidad esa unidad no está dada yo comparto enteramente esa visión de que no está dada para siempre está todos los días está en cuestionamiento de distintas formas interna y externa porque además también el movimiento sindical ha cambiado y la composición de la clase trabajadora también ha cambiado y tiene nuevos desafíos porque aquel movimiento sindical que se construyó en la década del 60 del 50 tenía un componente ciertamente homogéneo que hoy no aparece tan homogéneo por lo tanto saludo hago estas reflexiones y comparto no son solamente ideas son valores y sobre todo la ética yo creo que los dirigentes sindicales uruguayos con la figura de Elía con todos los demás compañeros y aquellos que hemos tenido la suerte de estar con los más renombrados con los no tan renombrados con los que compartimos todos los días si hay una cuesta que yo rescato es la ética la austeridad como señalan ustedes pero sobre todo la ética y eso más allá de los principios de la divergencia es lo que construye relaciones humanas firmes sanas y en todo caso si ustedes me permiten no estando de moda revolucionaria gracias bien soy Hidalgo Fernández fui dirigente de EBU por muchos años del PCNT también pero ya no lo soy hace como 11 años que no integro ninguno de los órganos de la central podemos hablar también de cuál fue el proceso de unificación de armado del PIT que va a ser muy interesante sobre todo Kirichi que le gusta analizar a fondo las cuestiones cómo van pasando eso va a ser interesante y por qué se llama PIT y por qué nos dejaron ponerle PIT también y además no iba a ser PIT porque resolvimos que se llamara Plenario Intersindical de Trabajadores para que no confundiera con el tema CNT sin embargo al otro día la prensa decía se conformó el PIT y yo creo que hay algunas cosas que son buenas plantearla por supuesto que a lo largo de estos 50 años y concluido y pasamos raya de si hemos sido maravillosos cuando en el mundo a mí muchas veces me preguntaron ¿y cómo es que la izquierda y el movimiento sindical uruguayo logra esa unidad? ¿por qué es que logran mantenerlo de antes? y tomando en cuenta algún politólogo que suele trabajar con Leiva de puro conservadores que somos ¿no? porque uno pero conserva ¿por qué? no es la conservación del que no quiere avanzar sino del que mantiene las cosas buenas y Kirchner reclama y muy bien diciendo pero no nos quedemos con Maracaná no nos quedemos con los cuadros de los grandes y las cosas que se hicieron y que se trabajaron a lo largo de todo ese tiempo como bien también señalaba el gallego Bousa la unidad no se generó en un día decía y guinía hace unos días atrás cuando se le hacía un homenaje a Duarte un dirigente sindical digamos de su raíz anarquista decía cuando formamos la unidad cuando conformamos mejor dicho la CNT había dirigentes que no se hablaban yo entré al movimiento sindical en el 72 te agarraban a cadenazo en la calle por tanto ahí se formó la unidad a cadenazos también claro pero después del 73 y cuando ya había empezado todo el tema de las cárceles adentro de las cárceles y en el exterior ahí se marcó ese sello de la unidad porque ahí todo el mundo estábamos juntos en el exterior te decía que exilio maravilloso los uruguayos y muchos decíamos bueno porque como somos tan poquitos nos juntamos porque nos pasaba por encima todo el problema de Chile y de Argentina ¿verdad? en Chile habían tirado abajo un gobierno de izquierda habían matado a su presidente en la Argentina había miles y miles de desaparecidos ¿Uruguay quién era? sin embargo fuimos lo que fuimos por algo hizo que tanto de nosotros de los uruguayos y las uruguayas y yo les quiero decir lo siguiente yo en el 2005 dejé de ser dirigente sindical por propia voluntad antes que me dijeran que me retirara y éramos 120.000 afiliados y en la mesa representativa si hablabas de los trabajadores o de los servicios te miraban muy de mala cara muchos compañeros hoy tenemos cuatrocientos y pico mil ¿no? por ahí están y los fundamentales son los trabajadores y los servicios si habremos avanzado en diez años estos nuevos dirigentes y estos jóvenes dirigentes es decir hay cosas yo digo que se pueden ver como de avance a partir de sostener aquella aquel maracaná como lo plantea Kevichi claro que es un punto fundamental porque hay que mostrar eso como se logró mantener yo recuerdo cuando empezamos a ver la creación de la CUT en Brasil había dos centrales la CUT y la CGT cuando yo dije de militar habían ocho centrales y estaban para constituirse algunas más en la Argentina cada tanto la CGT se divide y se juntan y ahora la CTA que fue para nosotros algo una hermanita chica del PICNT al poco tiempo la teníamos dividida bueno hay algo que tenemos que ustedes que son los historiadores para más los sociólogos los que logra estudiar el sueco también analizar por qué es que se da en este país cómo se da esto cómo se da la unidad a la izquierda también pero yo para decir que las cosas que hacíamos en época de la dictadura que era mantener eso de estar juntos acá en esto en esta sala estaba la famosa Cinemateca pero donde pasaban cada no sé cada cuatro días aquello el submarino Montenque la Corazón Potenkin vivían pasando y habían colas para verlo y salía la vida de vuelta y después nos juntábamos en la cantina donde hablábamos y estaban llenos de milicos porque lo sabíamos decíamos que lo sabíamos pero no lo controlábamos pero quiero hacer una anécdota en el año 81 se nos ocurrió con otros compañeros porque en Mercedes los bancarios todos los meses de marzo es decir perdón todos los marzos en todos los años hacían un asado que era en realidad un asado con cuero festejaban y se iban el asado con cuero después lo iban a comer al otro lado del río Negro a los Arrayanes en Freyven entonces estábamos acá y se nos ocurrió con los compañeros vamos a jugar al fútbol en vez de irnos a comer un asado y entonces le hablamos a los de Mercedes y decimos hacer un cuadro de fútbol de acá de Montevideo invitar a los de Salto los de Paisandú y los de Soriano claro que los que de acá éramos militantes por tanto de fútbol poco poco el gordo Semproni era titular así que te digo Bernini así que para decirte algunos tantos el Purreto Antoñaza por supuesto que era nuestro delegado pero Soriano hizo un equipo impresionante se prepararon increíblemente Salto y Paisandú más o menos vinimos la nota es muy larga porque esos dos días fue maravilloso fue maravilloso lo jugamos en el estadio de la cancha de Bristol ese estadio que se ve cuando uno pasa por la ruta Lugo Cuadrado era fundamentalmente el que nos marcaba todo y de noche fuimos a cenar ya habíamos perdido nosotros 5 a 1 con los de Soriano y los de Salto le habían ganado a Paisandú por tanto al otro día ya se sabía que era la final les quiero decir que las finales se terminaron siendo dos primeros y dos segundos porque definimos que empatado no se seguía así que reparte a todo el mundo pero de noche estábamos en el local del Cabo así le llamaban en Soriano el Club Atlético Bancarios Unidos ese era el local de AEU calculen éramos como 200 y pico de compañeros y estaban 20 o 30 melicos que todos ya sabían quién eran porque en el pueblo se conoce había un compañero de Cardona García el Pájaro García del Banco de la Caja Obrera y le grita al otro lado a otro compañero que había salido hacía poco de la cana Ángel García del Banco de la República le dice che Angelito esto viene a ser una reunión barcista ¿no? llevó al silencio de bancarios y policías todos mirándose para un lado y para el otro es en marzo si fuera en febrero sería febrerista bien nos estamos quedando sin tiempo por una cuestión de disolución del panel por compromisos previamente adquiridos así que tenemos para la última o las últimas dos si es corta la próxima y estaríamos cerrando por ahí me encantaría ver un joven levantar la mano pero capaz que es mucho pedir un joven relativo igual menos de 40 me rinde hablando relativo bueno buenas noches mi nombre es Maiko pertenezco a la UMRA integro también el departamento de jóvenes de PIT-70 y bueno interesante conocer un poco más allá de los libros tener la chance de conocer a los compañeros que formaron parte de esta gesta histórica pero también pensar un poco en el futuro del movimiento sindical y en las dificultades con las que nos podemos encontrar en el presente y también en el futuro ya que la unificación sindical se dio en un momento bastante crítico de la historia de nuestro país y de América ¿verdad? el día de hoy el contexto es bastante diferente y cuando nosotros encontramos nuestros derechos vulnerados de repente es más fácil sin menospreciar no quiero pecar de atrevido ¿verdad? forjar esa unidad porque es para defendernos ahora cuando hay que pasar a la vanguardia cuando hay que proponer cuando tenemos ya un gobierno de izquierda que logró un montón de cosas y manteniendo la independencia de clase tenemos que empujar a ese gobierno de izquierda a que siga mejorando las condiciones materiales de todos los trabajadores y del pueblo en su conjunto ¿verdad? los desafíos que se encuentra con los que se encuentra hoy la nueva generación de militantes sindicales es ese defender la unidad en este contexto que es muy diferente ¿verdad? al anterior que era defender la unidad para defendernos entre todos justamente lo acaba de decir el compañero antes de entrar a la dictadura se agarraban a cadenazos así se forjó la unidad después de entrar a la dictadura en la clandestinidad en la cárcel en el exilio la cosa como que se salía más de adentro ¿verdad? nos pasó por ejemplo como decía hace un rato Tatiana cuando tuvimos el plebiscito del no a la baja nucleamos un montón de jóvenes militando por eso en realidad en contra de esa propuesta reaccionaria por así decirlo hoy en día nos encontramos con la dificultad de no poder movilizar a los jóvenes en realidad para ser un poco capaz que sea un poco grosero pero los uruguayos somos medio así cuando nos tocan la cola saltamos pero si no nos quedamos como medio quietitos y conformes creo que la dificultad y el desafío que tiene el movimiento sindical los jóvenes del movimiento sindical es sobre todo mantener la unidad pero buscar cada vez más fortalecerla y que no se vaya diluyendo en este contexto actual de un gobierno progresista que nos lleva a proponer más capaz que antes bien estaríamos cerrando por acá a ver una última última bien una mujer vamos y no me digas bien una mujer por favor no a mí me costó hablar después del Lalo porque era como un déjà vu aquello probablemente todo tengamos acá bastante cargada de historia el tránsito por este movimiento sindical que en realidad nos ha encontrado en varias etapas a mí hoy me cuesta perteneciendo al Instituto Cuesta Duarte y menudo fardo que nos acaban de tirar porque en realidad sí sentimos vagamente la responsabilidad de ir construyendo también desde una colaboración técnico-política cosas que sean bien distintas pero no esencialmente distintas yo creo que en definitiva ustedes lograron poner el acento básico en esa conjunción de el rol que deberíamos de cubrir como personas y tratando de no entrar en los errores de nos comportamos siempre de la misma forma a mí me tocó vivir de esos 50 años la mitad yo entré en el 91 a COFAC por concurso y tuve la oportunidad de militar y también ser representativa dentro de un colectivo que en realidad fue nutriendo también lo que tenemos para aportar digamos desde distintos lugares y creo que es un desafío el seguir apostando al diálogo entre los sindicalistas entre los técnicos entre los profesionales aunque varias veces también en lo público y también desde la provocación decían esos académicos que siempre están aportando desde lugares que no entendemos yo creo que el desafío más importante es seguir pensando que entre la conjunción de la reflexión teórica y el hacer práctico hay un camino distinto a construir no un camino donde solamente nos vanagloriemos de donde venimos y yo no puedo dejar de olvidarme aquellas anécdotas porque al gallego bousa lo conozco desde el 91 porque entré a COFAC y lo primero que tuvimos que ir procesando fueron los primeros pasajes entre bancos que vaya si fueron también pesados pero el poder dialogar entre todos y ver que no son solo instantes únicos sino que en realidad es la conjunción de largas historias que tenemos para aportar creo que de verdad es un gusto y bueno nada más que agradecerles ustedes desde ahí desde el panel pudieron poner algunos énfasis y yo en realidad quisiera hacerme eco de lo que propusiste Caetano que es ojalá vengan más mujeres las mujeres estamos y estamos en las bases y siempre estuvimos en las bases y tendríamos que estar también más activamente reclamando los lugares creo que esos son desafíos para seguir cumpliendo y no quiero seguir sacando de quise al pobre sueco que lo conozco desde chico entonces quisiera cerrar por acá gracias gracias muchísimas gracias a todos por acompañarnos al panel y bueno será hasta la próxima amén